Música Bienvenidos a la cartelera semanal este bonus track para la taberna un programa del 88.7 de Montevideo FM Ciudadela donde siempre estamos más que bien acompañados con la señorita Rominaco ¿Cómo estás Sal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta cartelera con una película que ha dejado sola las alas No le pueden llamar solo todavía estoy pensando en eso en Uruguay es imposible porque no es solo Bueno, sí a mí la verdad que sí Siempre es Han Solo Claro, yo creo que es para hacerlo más más cool más disti pero eso funciona solo en países en el que hablen en inglés nosotros es Han Solo es más, ni siquiera ponerle una historia a Star Wars ya Han Solo se entiende lo que pasa es que o sea, si bien Solo es una palabra que se usa es una palabra del vocabulario de inglés no es una palabra que se use en el hablar cotidiano hablando inglés cuando nosotros sí entonces si pones Solo en el título va a querer decir que hay una persona sola perdida en el espacio Sí, quedó claro ¿Qué va a ser? ¿Gravity 2? Solo No, 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 no pega Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Muy bien Sí Bueno, antes de pasar al comentario de esta película primero vamos a ver todos los otros estrenos que tenemos en la cartelera del país para que estén informados de las opciones que tienen en todas las alas La guerra de las drogas en la frontera de Estados Unidos y México se intensificó debido a que los carteles comenzaron a traficar terroristas para que crucen hacia el lado estadounidense Para hacer frente a esta guerra el agente federal Matt Graver vuelve a colaborar con el cambiante Alejandro Bruno conduce su motoneta por las calles de Buenos Aires realizando las últimas entregas del local de extraordinarios objetos de su tío pero cuando cree que ya puede partir hacia su campeonato de videojuegos sufre un accidente que calificará como el punto de partida de una aventura que involucrará a un científico que puede revivir a los muertos una chica con una belleza inusual un grupo de extraterrestres que aman la carne humana y una excéntrica artista moderna Un grupo de amigos juega hace 30 años durante el mes de mayo al juego Tag donde deben atraparse mutuamente todos los años llevar a cabo este juego implica dejar sus trabajos de lado sus compromisos y hasta viajar por todo el país para cumplir la meta cuando el jugador invicto está por celebrar su boda el resto aprovechará que será blanco fácil para romper el invicto antes de que se retire del juego un juego de la mancha como nunca hubieras imaginado que sinceramente no sabía cómo iban a hacer funcionar en los confines de un largometraje pero gracias al talento y carisma de sus estrellas crea un rato super ameno y divertido en el verano de 1993 luego de la muerte de sus padres la pequeña Frida enfrenta los primeros días de convivencia con su nueva familia adoptiva en Cataluña antes de que termine la temporada la niña tendrá que aprender a lidiar con sus propias emociones y sus padres a amarla como si fuera su propia hija Luis es un solitario y astuto niño de 12 años que hace amistad con tres adorables alienígenas que aterrizan su nave espacial en el jardín de su casa por este evento la vida de Luis cambia completamente junto a sus nuevos amigos extraterrestres emprenderá una emocionante aventura en búsqueda de una enorme nave con la que ellos puedan volver a su hogar en las estrellas Natty y Patty son dos grandes amigas que comparten novios secretos y el emprendimiento de escribir cartas de amor a cuatro manos para alivianarle la tarea al cupido de los más bajitos mientras se preguntan de dónde vienen los pensamientos y planean una desafiante misión de mostrar que los perros ven colores para obtener la mejor calificación en la feria de ciencia y tecnología de la escuela época de vacaciones y hay que tener opciones para todos los públicos con lo que esta califica como una linda opción tanto para niñas como para los más chicos que disfrutarán de una dinámica historia contada a retazos la cual es mucho mejor de lo que se podría asumir en la previa le agradecemos a Grupo Cine por permitirnos tomarle unas notas a las personas luego de que salieron de Han Solo para poder ver su opinión ¿Qué les pareció la película? nos encantó a mí estuvo buena sí buenísima me encantó y estuvo buenísima me gustó toda porque me dio a entender mejor las otras siempre es bueno ver Star Wars cualquier cosa de Star Wars bueno tiene sus cosas buenas la verdad lo bueno es ver como se conoció Chewbacca con Han Solo ya con eso ya ya está bien para mí estuvo genial la cinematografía estuvo buenazo no sé ¿Vos qué te pareció? está de otro lado no estuvo espectacular la verdad es que se lo recomiendo un montón no voy a hacer spoiler no buenísima o sea ya conocía toda la trilogía anterior de Star Wars sí la verdad que está en consonancia con digamos con lo anterior y me parece que crea un un buen camino a seguir de aquí en más bien me pareció bien acostumbrado ya a lo que siempre nos brinda este este director ¿no? este a él ¿qué te pareció? me gustó mucho porque soy muy fan de Star Wars me encantó realmente me encantó fue como volver al pasado pero claro con caracteres y con personajes nuevos pero eran los mismos de cuando pasaron la guerra en la galaxia original la expectativa la tenía un poco baja por el ser un spin-off pero la verdad me gustó me gustó mejor que la segunda saga de las modernas pero estuvo bueno interesante para seguir viendo más de spin-off me gustó estuvo divertida sigue la línea de Star Wars y le da unos nuevos ingredientes que suman a la historia que me parece que están buenos no, la verdad que estuvo muy bien o sea incluso como una película en sí misma en realidad estaría muy buena me gustó está bien como el actor como el actor que hace de Han Solo sigue la línea de Harrison Ford pero da un toque más como más más juvenil o sea que todavía no es el Han Solo grande más arriesgado porque todavía tiene algunas cosas que está haciéndose digamos y salió bien ese detalle bueno la película es interesante a mí me encantó el personaje de Han Solo porque es una buena interpretación del viejo personaje de Harrison Ford llevado joven uno puede ver ahí a Han Solo y después la película en general estuvo buena para ser Star Wars de hoy en día a mí me gustó creo que estaba bien ¿sí? sí bueno ¿vos? ¿qué te pareció la película? me pareció linda y me gustó mucho ahora que sabemos lo que ustedes opinan nos toca a nosotros y como al no le gusta decir la sinopsis voy a hacer lo mejor posible por contarles de qué se trata Solo y es como decía lo leí en Wikipedia un western espacial lo toman a Han Solo como una especie de cowboy de las estrellas en la que vemos los orígenes de este héroe personaje querido adorado por por sí yo no sé si es antihéroe creo que antihéroe es Deadpool claro digo pero acá él es más bueno que malo pero al final por ejemplo termina ayudando la resistencia en casi todos los casos entonces es como como un héroe renuente yo en realidad lo veo como el que sigue la corriente no no es bueno no es malo según para donde vaya de repente tiene esas esas luces de bondad pero no lo entiendo mujer y que tiene un buen corazón es como Deadpool que tiene el corazón del lado correcto claro sí cuesta cuesta mucho descifrar qué quisieron hacer con Han Solo en estos orígenes quizás aparte creo que este actor debe tener la misma edad o más o menos la misma que tuvo Harrison Ford cuando hizo la primer película ¿no? creo que Harrison Ford cuando hizo la primera película tenía 35 pero este creo que es más joven si tuviera que apostar no le miré la edad pero lo que vi me parece que estaba medio complicado no pero tendría que ser más joven porque digo Han Solo o sea lo que vimos de Han Solo en las otras películas fue 10 años después sí la verdad que tengo un trauma con todo el tema del espacio en cuanto a tiempo con las películas que esta es medio medio minuto antes esta es 10 minutos después esta es 5 años para mí empiezan al revés después tratan de retomarlo después van para atrás de nuevo pero hasta ahora sacando lo que fue las primeras trilogías creo que hasta ahora la mejor de esta nueva era ha sido Rock One yo sé que no coincidimos con Al sí a mí no me disgustó creo que es la mejor preescuela más allá de que a mí el episodio 3 también me terminó agradando pero creo que al día de hoy hay que dividir las camadas de películas de Star Trek en 3 categorías las que hizo George Lucas las 6 primeras dijiste Star Trek Star Trek ah bueno es porque soy demasiado fanático las 6 primeras fueron de George Lucas las otras 3 son las precuelas y este es la era Disney por ponerlo que creo que es muy diferente y creo que todas tienen cosas que las identifican sobre todo lo que tiene que ver con la etapa de ahora todo este encare feminista que le está tratando de poner a Kathleen Kennedy que es la presidenta de George Lucas o sea la que está en la posición que tenía George Lucas antes que creo que de una forma u otra se quiere convertir en la Kevin Peggy de este producto pero hasta ahora no solamente no lo ha logrado sino que el tratar de poner estos ideales que ella tiene en una forma tan aprepo dentro de lo que son las películas terminó enojando a casi todos los fans yo entiendo su punto de vista o sea en realidad en estos momentos todavía no sé si lo hice porque estamos grabando esto en forma anticipada pero yo acabo de escribir un guion de toda la situación actual de Han Solo que voy a hacer un video larguísimo que en este momento el guion tiene 30 páginas muy a mi estilo que escribe demasiado ahí voy a extenderme muchísimo hablando específicamente de eso pero para hacer un resumen a mi me parece que ella tuvo muchísimas críticas no solamente por todo este encar este menino que le está poniendo al producto sino porque también en el episodio 8 cambió mucho de la mitología y puso nuevos elementos que no le gustó prácticamente a ningún fan y ahora yo estoy prácticamente seguro y es lo que voy a tratar de demostrar en ese video tan largo es que para mi esta de Han Solo le hicieron mal a propósito porque es un producto no solamente más clásico de aventura clásica que vendría a decir mirá no te gustó lo que cambiamos bueno ahora lo hicimos clásico tampoco te gustó no te gustó cuando lo poníamos con mujeres al frente ahora ponemos al protagonista masculino el amigo que es también hombre el mentor es hombre el malo es hombre el otro que es medio amigo antihéroe que después lo termina traicionando también es hombre la mujer está de adorno y tampoco te gustó y encima esta es la que sale más cara y la que hace menos plata y hay un robot feminista si y bueno y ese robot feminista vos por qué crees que está ahí sinceramente no lo tomaba feminista hasta que Juan empezó a decir mirá 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 y yo creo que ni le estaba prestando atención a lo que decía porque no me daba gracia me parecía que quería hacerse la graciosa y no le salía yo qué sé para mí para mí tiene otro motivo la existencia de esto en realidad fue una idea que empecé a desarrollar cuando te digo que empecé a hacer este guión porque uno de los problemas que tuvo esta película es que echaron a los dos directores originales porque estaban improvisando y una de las cosas por las que eran conocidos estos directores era por tomarle el pelo al propio producto y sabiendo todas las críticas que había de los fans para mí este robot es una parodia de Kathleen Kennedy o sea todo lo que hacía Kathleen Kennedy todo por lo que se la critica toda esta justicia social es la representación de este robot y yo creo que cuando se dieron cuenta que eso era lo que estaba pasando fue que lo echaron yo creo sinceramente en que la elección de estos directores bueno de Lego Movie 21 Jump Street que me parecen tremendas comedias no tanto Lego Movie yo ya tenía lo que pasa es que la había en español todavía no tenía la oportunidad de hablar en inglés quizás es mucho más graciosa además de que está Chris Pratt este bueno en esa película Everything is awesome fue lo único en inglés que escuché y me encantó este la base es la improvisación y es muy gracioso y creo que es eso lo que funciona es que uno no se espera lo que puede pasar pero hablando de Star Wars no se puede improvisar ya está el guión ya se conoce la historia no podemos inventar bueno pero es lo mismo que podrías decir de Thor 3 y Teca Waititi le terminó agregando media hora más a la película solamente de las improvisaciones bueno pero lo que pasa es que Avengers todo lo que tenga que ver con Avengers está como tratando de buscar su lado cómico y yo creo que así pegarle a DC de alguna manera que es todo oscuro todo tenebroso y ellos son los simpáticos los que tienen chiste los que comen yaguarma y yo creo que no les va a salir con Star Wars porque Star Wars es imposible improvisar y menos que un personaje es que la gente quiere entonces me parece perfecto de que hayan puesto una persona súper estructurada como Ron Howard porque es un tipo que va así súper recto me encanta dice que tuvo que hacer el reshoot de como casi casi toda la película este creo que el tema más que nada fue de guión algunos dicen que fue problema del actor principal de que Harrison Ford le tuvo que decir no nene parate así encorvate allá no no fue más allá corre acá con este actor principal que todavía no sé cómo decir el apellido tuvieron que ponerle un coach para que antes de las escenas el tipo le dijera exactamente qué es lo que tenía que hacer es lamentable estaba Taron Egerton que es divino estaba Miles Teller no sé una cantidad había que eran todos conocidos menos él por lo menos para mí sí digo eso podía ser bueno o sea yo creo que el gran problema que tuvo él es que no no hizo dejar de Harrison Ford capaz que trató de hacer más de la idea que él tenía de Han Solo pero para mí Han Solo es Harrison Ford de la misma forma que Indiana Jones es Harrison Ford no tomás esos dos personajes o sea la única diferencia es que uno tiene un látigo y un sombrero y el otro una pistola de láser pero básicamente son los dos y él no hizo el esfuerzo para convertirse en Han Solo o en Harrison Ford cosas que sí hizo Donald Glover con Lando Carrecia no no que es una versión joven de ese mismo personaje Donald Glover es otra cosa digo me acuerdo la primera vez que lo vi como por el 2006 2007 con Derrick Comedy que con mi hermano nos pusimos en Youtube a revisar y de repente vimos Girl I Not To Be Trusted que dice Bellany no bueno es increíble ese video siempre me hizo reír y siempre me cayó bien es más yo también pensaba lo mismo que siempre le preguntan a él es algo de Danny Glover no nada que ver pero bueno yo en ese año yo no conocía otra cosa aparte estamos acostumbrados que los hijos los nietos claro y después salió en Community salió en otras cosas yo no sabía que era cantante hasta hace poco lo vení descubriendo me encantó por lo menos tenía más de 50 millones de miradas Isis América es excelente no no es excelente lo puse en mi caja de vocal y pusiste que te gustaba yo le pongo todo lo que me gusta yo soy buena persona no como otros que no le ponen me gusta a nada tengo un problema con yo miro nada más y paso en el celular la cuestión es que Donald Glover para mí es tremendo actor es súper versátil él te actúa con los ojos no sé cómo decirlo entonces yo creo que él no tiene ningún problema en hacer cualquier papel así que es una pena que hayan desaprovechado a este gran personaje de Lando Carrician que sinceramente estuvo bastante desdibujado creo que le faltó y bueno me encantó verla de Emilia Clarke que me encanta es divina y encima se llamaba Kira como mi perra a mí ¿sabes qué fue lo que me impresionó? el tipo este el caso de Malo se mozó el nombre ¿el Malo Malo? el Malo Malo ¿quién era? Vision ah sí Vision Paul Bettany Paul Bettany vos sabés que cuando vi esta película y vi la actitud que tenía él sentí prácticamente lo mismo que sentí cuando vi a George Clooney en del que busco el amanecer que tienen esas interpretaciones que realmente te hacen cambiar la percepción de él al punto de que entendí por qué a Jennifer Connelly se enamoró de él porque es un tipo común y corriente digo al estilo este Brian no sé cuánto Austin Green que es el esposo de Megan Fox esa es la verdad que nunca entendí cómo tuvo tanta suerte de tener a Megan Fox después de ver a este tipo en este papel entendí ah es por esto tiene carisma tiene carisma otra persona desaprovechada otro actor desaprovechado fue Woody Harrelson sinceramente le faltó y no lo entendí mucho el personaje era como soy tu amigo pero ojo que también soy tu enemigo cuidate conmigo confía en mí no confíes en mí no entendí la verdad pero todo el tiempo estuvo cambiando o sea la verdad que me molestó lo único que hacen es al final como todos lo van a ver se van a sorprender y van a decir ay van a conectar con algo que bueno es verdad te acordás y creo que terminás así diciendo mira pero de todas maneras la película creo que no era lo que todos esperábamos y mucho menos y venís de algo como Rock One para mí o la primera que el episodio 7 fue no 7 la última era la 8 no la 7 después era la 6 y medio y después la 8 no me acuerdo los números o sea la 7 Rock One y la 8 bueno esas 3 fueron superiores a Solo y creo que hasta la anterior para mí solamente el episodio 12 es peor que Solo se fue que aburrido así que bueno Ale tenemos que dar los puntajes me tenés que preguntar como yo te he preguntado cuál es tu puntaje para esta gran película el puntaje es bueno yo le voy a dar el mismo puntaje que le di originalmente que es un 4 que creo que estoy siendo muy benevolente porque es un producto sumamente aburrido si sos un fan de Star Wars yo creo que es obligatorio ir a verlo en la pantalla grande por lo menos para contarle a tus nietos las vi todas en el cine fuera de eso me parece que es cuestionable aunque creo que una persona que no esté familiarizada con el producto capaz que le termina agradando más sobre todo porque esto no se reconoce como producto de Star Wars para empezar Han Solo no es Han Solo pero a la vez creo que es la primer película donde no aparece R2D to NC3 no se usa un lightsaber a no ser en un holograma nunca se nombra siquiera la fuerza o sea que podría ser una aventura o un western como vos decís completamente común y corriente un western espacial que no esté relacionada a Star Wars y casi que hubiera sido lo mismo yo le iba a dar un 5 iba a decir que quizás hay que darle otra chance de volverla a ver pero no no tenés le diste un 6 originalmente te recuerdo ¿un 6? si tenés un problema entonces voy a dejar el 5 porque me voy a quedar como una loca total quizás hay que darle otra chance quizás hay que volverla a ver sin muchas expectativas y quizás ahí funcione así que vayan a verla creo que a la mayoría del público le gustó salió bastante conforme no no yo salí de la sala diciendo una palabra que empieza con la letra K y termina con Ada llegan al resto pero a todo el mundo que me preguntaba qué te pareció o sea lo dije en ese momento y lo dije con miedo porque esta película en ese momento tenía 80% de aprobación en Roland Tomeiros y supuestamente el fin de semana iba a ser 170 millones de dólares y nosotros la vimos dos o tres días antes del estreno yo pensaba que iba a estar muy equivocado y aún así lo dije con miedo pero lo dije y por eso cuando hice el comentario hablando de la función de prensa me demoré 50 minutos explicando por qué no me había gustado al final terminé teniendo razón cuando creo que todos los que dijeron 80% que estaban bien ahora se están arrepintiendo yo hago esto para no arrepentirme pero creo que mucha gente le derró en ese primer puntaje bueno la cuestión es que hay que esperar a ver un poco más de semanas a ver cómo le termina yendo es una lástima que bueno se ve que quieren hacer la guerra a Disney y de alguna manera no se sabe así que bueno Al gracias por todo nos vemos en el próximo bloque no en la próxima semana en la próxima semana y dejame tomarte la batuta para recordar a la gente que van a poder encontrar a la taberna por acá 88.7 de Montevideo de lunes a viernes en su nuevo horario a partir de las 14 horas donde todos los viernes nos van a poder encontrar a nosotros haciendo una repasada por los estrenos de la cartelera de Uruguay para que arranquen el fin de semana de película muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine si así lo desean podrán suscribirse darnos un me gusta acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película